Reafirmando la calidad en los procesos educativos de la institución, los programas de Derecho, Contaduría y Odontología han sido destacados por la renombrada revista Dinero, en su ranking de las mejores universidades de Colombia 2019. La Facultad de Ciencias Empresariales recibe con beneplácito los resultados del ranking de mejores universidades de la revista Dinero, en donde posiciona nuestro programa de contaduría pública como número 13 a nivel nacional y número 1 en el Magdalena y en las instituciones de educación superior pública de la región Caribe colombiana. Esto es muestra de la alta calidad de formación de nuestros contadores gracias a profesores de alto perfil que tienen las competencias y que tienen ese contacto con el mundo real que permite a los estudiantes tener casos de la vida real en las diferentes sesiones de clase. Asimismo, esto demuestra el compromiso que desde la Facultad se viene realizando en temas como el diseño curricular del programa, la implementación de nuestras coordinaciones de área que fortalecen lo disciplinar y sobre todo el compromiso de nuestros estudiantes que asumen el desafío de estudiar sus clases y de tener el conocimiento a primera mano. Por una parte, la Universidad del Magdalena por intermedio del programa de derechos se ubicó en el puesto 20 entre más de 180 instituciones del país, siendo el mencionado programa el mejor en el departamento y el quinto en la región Caribe. Este es un resultado muy satisfactorio debido a que los últimos tres años que la revista Dinero viene realizando el ranking, hay que destacar que en el año 2017 estuvimos en el puesto 39, en el año 2018 estuvimos en el puesto 26 y ahora a raíz del resultado del año 2019 estamos en el puesto 20. Es decir, que en esa escala de tiempo hemos subido o hemos ascendido 19 puestos a nivel nacional y eso es un gran resultado para el programa de derechos de la Universidad del Magdalena, sobre todo que son un programa muy joven de solo 16 años de funcionamiento y estamos por encima de programas que llevan décadas ofertando esta modalidad. Así que para nosotros es un resultado satisfactorio estar entre los 20 mejores programas del país, siendo que en Colombia se oferta más de 180 programas de pregrado de derechos. Asimismo, el programa de odontología ocupó el lugar número 6 de 22 universidades que ofertan el programa. Finalmente, resaltando los altos estándares de la institución, el programa de contaduría ocupó el primer lugar en el Magdalena y entre las instituciones de educación superior públicas de la región Caribe, así como el número 13 en el país. Este es el resultado de un trabajo en equipo entre profesores, estudiantes, directivos y demás personas que hacen posible que cada día se pueda mejorar el proceso de enseñanza en nuestro programa. Además, como estudiantes de contaduría pública, no solamente buscamos estudiar para obtener un título, sino que además buscamos servirle a la comunidad. Es por esto que cada día nos exigimos más en nuestro proceso formativo. Desde mi experiencia, resalto la calidad y exigencia de mis docentes. Ello ha sido un factor determinante para potencializar mis competencias relacionadas a la contaduría pública. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.